Bueno, hablemos ahora del coronavirus que ya ha provocado la muerte de más de mil personas en China. Específicamente en la provincia de Hubei se reportaron 103 nuevos decesos, lo que eleva la cantidad a 1.011 personas muertas. El conteo más reciente demuestra que ya unas 42.200 personas han sido contagiadas. Fuera de China, el coronavirus provocó la muerte de dos personas, una en Filipinas y otra en Hong Kong. Además, hay cerca de 320 casos confirmados de contaminación en una treintena de países, incluyendo acá en América. Mientras en Estados Unidos, el presidente Donald Trump urgió a una negociación con la Unión Europea para un acuerdo comercial. Más detalles a continuación en un informe de la agencia francesa de prensa. Es el momento para negociar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo aseguró el lunes el presidente estadounidense Donald Trump. Mientras las conversaciones no han logrado avanzar y las relaciones siguen siendo tensas por la amenaza de aranceles. Lo próximo podría ser Europa, hablar con ellos muy seriamente. Tienen que hacerlo porque durante los últimos 10, 12 años ha habido un tremendo déficit con Europa. No quería hacerlo con ellos mientras negociábamos con China, Japón, Corea del Sur. No quería hacerlo todo al mismo tiempo. Trump se reunió a finales de enero con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ambos expresaron su deseo de relanzar el acuerdo comercial transatlántico y de concluir una negociación en las próximas semanas. Sin embargo, la Casa Blanca ha seguido amenazando con grabar las importaciones de automóviles europeos, lo que impactaría particularmente a los fabricantes alemanes. Washington y Bruselas han manifestado su intención de negociar dos acuerdos, uno destinado a eliminar los derechos de aduana sobre los bienes industriales, y otro para deshacerse de ciertas barreras no arancelarias al comercio a través de la cooperación regulatoria. Las discusiones sobre bienes industriales no han avanzado por las diferencias entre las partes. Mientras los estadounidenses buscan incluir productos agrícolas en el acuerdo, los europeos se oponen.